con el poder político. Muy bien, de la entrevista muy bien, estamos muy contentos, no tenemos ningún problema con el poder ejecutivo fundamentalmente, hay unos chispos y reteos del poder legislativo, que no pasa más de lo folclórico. En lo que hace, por ejemplo, el presupuesto, que se nos aprobó el año pasado, no está cumpliendo perfectamente, estamos logrando el pago de los sueldos al día, o sea, no, 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 en ningún momento podemos quejarnos de nada de eso. En lo que fue, por así decirlo, la previa del ejercicio del poder que el Frente para la Victoria ganó en marzo, pero que comenzó a ejecutar en diciembre, hubo todo un discurso elaborado desde sectores del actual oficialismo político en contra de la estructura, la organización, el funcionamiento de la justicia y también algunos que otros dardos hace a la corte misma, ¿no? Después es como que esto se suavezó bastante. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué es lo que piensa ahora sobre eso? Evidentemente que no nos llamó la atención, porque ya esto pasó en todo un montón de veces. Cuando cambia un gobierno que no es del signo político, del gobierno que viene, la corte no ha sido nombrada, mejor dicho, el signo político del gobierno que dejó, se trató de reemplazarlo por algunos medios, tan es así que cuando uno estudia el problema hay un solo, un solo gobierno que no cambió la corte, que es el doctor Ilía. Los demás, indirectamente, por juicio político, mermán los miembros de la corte, se jubile, amplia los miembros de la corte, como el Chumene, siempre han querido una corte, más o menos acorde con el poder político de turno. Eso es parte de esto, así que no nos llamó la atención. Pero normalmente en ningún caso, salvo algún jubilado, hubo problemas en Río Negro, que cambió de radicalismo a la justicia de Lima, renunció Baradini, un amigo mío, y ahí pedió juicio político, otro quedó, el doctor Sodero Nieva, que yo los conozco todos por esa unión de corte. Hubo problemas, y sigue habiendo problemas en la corte de Chaco, porque también estaba el radicalismo hace varios años, y siguen los mismos miembros. Es decir, ningún cambio de un gobierno a otro, de cualquier signo, cambió la corte por ese motivo. Se buscó algunos medios legales, pseudo legales, de que se jubilen, de verlo, ampliar a los miembros de la corte para lograr una gente ahí, pero es parte legítima esa de querer todo el poder. ¿Y usted qué opina cuando se dice que esta es una corte del Frente Cívico, por ejemplo? Mire, es una corte que no ha nombrado. Yo, en lo que a mí respecta, yo empecé como juez del gobierno justicialista, el doctor Moss. Después pasé todo el periodo y cuando vino el gobierno democrático, me sacó y después volví con el acuerdo de esto. Es decir, yo he pasado de juez, camarista, y miembro de la corte. Llevo más de 20 años en la corte. Por cierto, que en otras cortes hay muchos que tienen más que eso. Evidentemente, todo tiene su ideología. Las designaciones de la corte son políticas. El sistema de designación de los jueces hasta que entraron al Consejo de la Magistratura es político. ¿Por qué? Porque la nombra el poder político con acuerdo al Senado. Ya cuando entró el Consejo de la Magistratura, sí, entró a hacer concurso, etcétera, etcétera. Pero, en las cortes sigue el nombramiento político. No hay, para nombrar miembros de la corte en Catamarca, no hay necesidad de Consejo de la Magistratura, ni concurso. En el orden nacional nos volvieron más políticos las reformas que hizo Mene y Alfonsín. Para que se discuta políticamente, para dar acuerdo a un miembro de la corte, de la nación, se necesita dos tercios. Para obligar a negociar a los sectores políticos del Senado. Y por eso, acá no tanto, acá basta por un miembro de la corte de dar con la simple mayoría. Es decir, que decir que las cortes no son políticas, en el sentido amplio del término, estaríamos mintiendo. El sistema que es ese, lo propone el Poder Ejecutivo. Y tiene que negociar, porque ya a veces tiene los dos tercios, caso típico del fiscal que fracasó. ¿Qué opina de la propuesta de elevar los números de los miembros de la corte? En Catamarca, ¿no? Nosotros, y mi opinión personal, que es necesario, pero sí, hemos dicho de que en este momento, no, anteriormente, cuando nos pidieron opinión de la ley que cayó. Tres miembros traen un problema funcional que es que no se puede hacer sala. Un miembro de la corte de Catamarca entiende todas las materias. Y le soy franco, es muy difícil que una persona pueda manejar todas las materias. Cuando son cinco, tres trabajan en un lado, otros dos, ¿me entienden? Se divide. No podemos, porque no puede haber tres, no puede haber sala. Pero dijimos que por razones presupuestarias preferíamos que se creen juzgados antes de estirar al miembro de la corte. Ahora, eso también es una decisión política, porque es un proyecto de ley. De todas formas, la corte de Catamarca no tiene atraso. Tenemos a veces problemas de superintendencia en cuanto a veces por los tantos edificios alquilados que tenemos, que no podemos a veces controlar, la gente en la calle que va, que dice que va a la biblioteca, busca un libro, etcétera, etcétera. Es decir, para que la justicia mejore un poco, debe haber un edificio, un edificio para poder controlar, para ver bien todas las cosas. Una deuda esa, ¿no? Una deuda, vieja deuda, de varios gobiernos. Yo me acuerdo de... Yo estudiaba, ya se decía que al lado de tribunales en vez de la escuela se iba a ampliar tribunales. Estoy hablando, creo que el gobernador Navarro pretendía eso, después lo han convencido que ahí se haga una escuela. Esto lo estoy hablando de más de 50 años. 50 años. Y de ahí una vieja deuda que entorpece el buen funcionamiento del Poder Judicial. Le pregunto por último, doctor, ¿cómo evalúa usted desde su función, que bueno, es la que le compete, el funcionamiento de la justicia en general? ¿Se siente satisfecho? Sí, mire, mire, mire. En lo que yo estuve, se han logrado muchas cosas, se han ido ampliando. Yo cuando me entré primero no había ni jueces de menores, cuando era juez de primera instancia, no había juez de familia, no había juez de ejecución penal, no había, donde entre ellos no había cámaras civiles en Catamarca, era la única provincia. Después se creó una cámara civil, se fue ampliando la justicia en el buen sentido del término. Y algo que es fundamental, nos guste y no nos guste, diga que lo mismo es acomodo, es que los jueces entren por concurso. Por concurso el Consejo de la Magistratura, que se ha creado, pero no por ley, por un decreto, por una autolimitación del Poder Ejecutivo a dejar de ejercer la función de proponer ello y de hacerle un concurso y que le manden a esa terna elegir, es una autolimitación, pero eso sería uno de los puntos, si algún día se reforma la Constitución, introducirlo, para mejorar la justicia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Bueno, es un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Igualmente. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.